LUMOS Siempre es bueno tener perspectivas distintas sobre las cosas Con Fringo Accio, de pulso LUMOS Reparo LUMOS ¡Rebelio! LUMOS ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Nos queda mucha diversión! ¡Mi cabezada a puertas! ¡Aquio! ¡Rebelio! ¡LUMOS! 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 ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! ¡LUMOS! 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 Tal vez debería traer el farol a esta habitación para que vuelva a girar! ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Magnífico! ¡Ah! ¡Alguien con quien jugar como se debe! ¡Me felicito! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Defino! ¡Desmayo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Confrigo! ¡Defino! ¡Protego! ¡Desmayo! 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 ¡Confrigo! ¡Blazing! ¡Blazingo! ¡Levioso! ¡Descendo! ¡Aquio! ¡Descendo! Lumos! ¡Está funcionando! ¡Lumuza! ¡Suscríbete! ¡Lomos! ¡Lumos! ¡Acio! ¡Vingardium Leviosa! ¡Incendio! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¿Qué es esto? ¿Un juego dentro del otro? ¡Caballo AH3! ¡Caballo D! ¡Papá! ¡Espulso! ¡Cuidado! ¿Eso no fue tan difícil? ¡Oh, cielos! Espero que lo estés pasando tan bien como yo. ¡Incendio! Creo que te mantendré aquí un rato más. ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¿Hubemos? ¡¿Te gusta esto?! Es hora de subir la vara, por así decirlo. ¡¿Dónde está el privilegio?! ¡¿Dónde está el privilegio?! ¡Suscríbete! 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 ¡Desmayo! ¡Flipendo! ¡Descendo! ¡Desmayo! ¡Por supuesto! ¡Protejo! ¡Desmayo! ¡Suscríbete! Ahora sí prestarás atención. Bueno, fue divertido. Tengo mucho para hacer. ¡Te veo al rato! Lumos